Bienvenus, salud bonjour, lo pasé como tour, clasifiqué, final four, U10, Mon Amour, Fruifel, tengo la Miss, Moni, Poblen, Día Gris, Kenzo, Palen, Givenchy, París, me los comí como parchís, baites reales pero mentís, soy tiburón, tú eres fish, pan de piquete pero coffee dish, si vos se vira no me servís, maravilla como lubre, desde arriba ellos me cubren, en segunda con el cupe les doy clase, Héctor Cooper, infelices que la chupen, que a mí no revienta como lute, hablen de mí no me repercute, estamos altos no se preocupen, están apagados no tienen luces, siguen abajo están en bucle, como callado modo mute, ganando el game como tute, a punto alto no voy a fallar, estamos ricos como caviar, los tengo en la mira, en el radar, y mi sifle pa' tu paladar, estoy triunfando como arco, te ven bien, piensa en narco, ahora sol pero muchos charcos, cruce a nado, no embarco, despiquetao por los elicios, no me vengas sin beneficio, desde abajo sacrificio, cuantos juicios y prejuicios, pito pito, gorgorito, desde peque siendo mito, de la cuna al infinito, no te compares, no compito.